El heredero universal de su hijo Hijo de Camilo Sexto por fin ya tiene las cenizas del cantante A casi dos meses desde que el intérprete alicantino partió El único hijo del español ya recibió las cenizas de su famoso padre Sin embargo no sabe qué hacer con ellas Resulta que después del fallecimiento del cantante Sus restos no habían sido entregados Debido a trámites legales que retrasaron el hecho de que la familia los tuviera Pero ahora que las tiene en su poder existe un problema mayor Según trascendió uno de los deseos de Camilo Sexto Era que sus cenizas fueran esparcidas en los ríos que circundan su ciudad natal Alcoy No obstante debido a las leyes sanitarias españolas esto no será posible Pero tampoco podrán reposar en el panteón familiar Pues el hermano del cantante de nombre Pepe Blanes vendió el inmueble en 2017 De acuerdo a lo publicado por la prensa ibérica Hace dos años se pusieron en contacto con Camilo desde el cementerio de Alcoy Para preguntarle qué hacían con los restos de sus familiares Porque ya no existía el mausoleo Y Sexto muy enfadado por la decisión de su pariente Tuvo entonces que incinerarlos Se sabe que las autoridades de Alcoy han ofrecido un mausoleo a Camilo Blanes Sin embargo hasta el momento se desconoce si el único hijo y heredero universal de Camilo Sexto Aceptará el ofrecimiento Lo que si es un hecho es que se realizará un homenaje al cantante en la ciudad que lo vio nacer Recordemos que hace semanas se supo que a Camilín ya le fue entregado Lo que le corresponde tras la partida de su progenitor Esto gracias a la gestión de sus representantes legales Asimismo se conoció que la entrega del testamento tuvo lugar en una notaría de Madrid en España Documento en el que Camilo Blanes Ornelas Aparece como heredero universal de todo lo que Camilo Sexto obtuvo en vida Acabo de llegar Pero bueno mi hijo también no es tonto Mi hijo Bueno aparte lo de la herencia no es lo más importante Que aparte fue una Fue tan imprevisto que bueno No es lo más importante de la herencia No es Juanito López Por favor es de los cantantes que más discos ha vendido en el mundo Y sigue vendiendo Ya estás suscrito al canal Activa la campanita para que te lleguen primero que a nadie nuestros nuevos videos Trabajamos para ti con amor El equipo de me gusta pues